Vladimir Paula Noticias el teléfono que tú le quitaste a la señora ¿Cuál es el nombre tuyo? Graví Hidalgo Nova ¿Dónde tú eres Graví? Yo soy de San Rocito Macorí y yo me trabo chivo ¿Trabo chivo tú eres? Mi a mí no me dice el babado Está bien Estábamos en el colegio de Altagracia por la parte de atrás y él llegó en un peni negro, azul, disculpe y nos dijo que esto era un atraco que le entregáramos todo y yo le dije ¿Cómo todo? ¿Tú te estás viviendo loco? y ahí me dio la pata, nos caímos del motor ella cayó para un lado y yo para el otro y ahí de otra vez nos pusimos a forzajear y a forzajear y ya ustedes saben En el video se puede ver, mi doña que ustedes andaban una persona o un motor Él la tumbó a ustedes también Sí, el motor cayó al suelo yo caí de rodillas lo que pasa es que la muchacha que grabó ella llegó cuando ya estaba pasando ¿Él andaba al marco? Sí, tenía una pistola ¿Qué le llevó él a ustedes? La pertenencia de ella es cartera con sus tres tarjetas y las cédulas ¿Es cierto que luego de él hacer este atraco estaba utilizando la tarjeta de la joven? Sí, no llegaba, ahí ya llegaban las notificaciones ¿Cuánto llegó a retirar? Mali, ¿cuántos fueron? ¿Qué la pasó en varios lados? La pasó en una joyería la pasó en dos bombas y la pasó en un repuesto también y a ella le llegaba todo todo le ha llegado Vladimir Paula Noticias